Música Los dineros de esta doble calzada son inversiones del área metropolitana y el municipio de Sabaneta. Los predios serán comprados en próximos días. La obra durará cuatro meses. Vamos a hacer que esos cuatro carriles no queden en uno, sino que continúen en cuatro hasta el hospital, quedando pendiente un tramo final que es desde el hospital hasta la carrera 45. Las obras viales costarán 1.800 millones de pesos, los predios 2.200 y aunque los habitantes ven la obra como positiva, dicen estar preocupados porque aún no les avisan cómo se regirá la compra de sus propiedades. No sabemos si nos van a reubicar o si nos van a indemnizar o qué van a hacer con nosotros los propietarios de negocios de esta vía. Nos han dado información del municipio, pero la importancia de la vía sí es mucha para todos los del sector. El puente de la 77 Sur que une a Sabaneta y Taguila Estrella deberá entregarse el 17 de marzo. La ampliación de la doble calzada en cuatro meses. Música Música Música